Yo me voy todas las tardes a merendar a lo que le ríe Y tras el tesuelo hacer mil locuras con un galán que está loco por fin Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con un pasión Y al final tengo yo que decirle toda llena de miedo y rubor Ay, no por Dios, no me baile usted así Ay, por favor, que me siento morir Tenga usted en cuenta que mira a mamá Y si se fija nos va a regañar Ay, suélteme, no me oprima usted más Pues le diré si me quiere asustar Que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción Las mamás cotorreando toman el té sin advertir Que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con otro frenesí A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión Y las niñas a corón decimos reposantes de satisfacción Ay, yo no sé Lo que pasa por mí, pero ya ve que me siento feliz Siga bailando aunque mire mamá Que si se irrita ya se caimará Ay, qué placer es bailar un foxtrot Con un doncel que nos hable de amor Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidaría las tardes del río Aunque cien años llegase a vivir Yo no olvidaría las tardes del río Yo no olvidaría las tardes del río